La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y las palabras no alcanzan para decirte lo que siento Por ti y por Jesús 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y todo lo que harás Por ti y por Jesús Por ti y por Jesús La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Por ti y por Jesús 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y por Jesús Por ti y por Jesús Por ti y por Jesús Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Santamento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Respirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas Jamás no parte de ti Amén Y la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Señor es bondadoso con los que esperan en Él, con aquellos que lo buscan. Oremos. Dios Todopoderoso, sacianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos con la adoración al Santísimo. Vamos a cantar una canción al Santísimo, no, al Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven, 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 ven. Con todo corazón, cuidamos al Espíritu Santo, para que llene nuestros corazones con alegría, para que el Espíritu Santo nos ayude a hacer esta adoración al Santísimo. Encúritu Santo, curifique, ven, 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 ven. Amén. 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 Dios está presente en medio de nosotros. Amén. En este momento, queridos hermanos y hermanas, Dios nos ha dado esta gran bendición de estar aquí en su presencia. Qué grande bendición. Dios Todopoderoso, Omnipotente, Omnipresente, está en medio de nosotros. Qué más nosotros queremos. Él está presente. Él es nuestro Dios. Señor Jesucristo, con tu humildad, tú estás presente en este santísimo sacramento, esta hostia de San Juan. Tú siempre quieres caminar por nosotros, estar en nuestra vida, en nuestros corazones. Tú nos entregaste en la cruz para salvarnos. Señor Jesucristo, hoy estás presente en medio de nosotros, en esta Santa Comunidad. Señor, te damos gracias. Gracias, gracias por todo, por todo, por todas las cosas. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad, por esta gran bendición. Señor, hoy, esta tarde, estoy en su presencia. Señor, gracias, gracias por mi familia, todas las personas, nuestros amigos, familiares, todas las personas. Señor Jesucristo, gracias por Dios, gracias por Dios, gracias por estar en nuestra vida. Gracias, gracias por darme esta hermosa vida y llenarme mi vida con su espíritu. Soy Hija de Dios. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad, esta bendición que tú siempre estás conmigo en medio de nosotros. Queridos hermanos y hermanas, en este momento agradecemos al Señor. Agradecemos al Señor por tanto.